Las familias de San Sebastián de Mariquita en el Tolima disfrutaron de una jornada de diversión, juegos y pintura, con el fin de fortalecer el vínculo entre padres e hijos. Una vez más compartimos una tarde de crianza amorosa más juego desde el barrio Villa del Sol, gracias a los papitos que se vincularon, a los niños que se vincularon con nosotros en esta tarde de juegos, gracias al equipo de trabajo, esta es una iniciativa de la Consejería de la Niñez y la Adolescencia de la Presidencia de la República, queremos seguir yendo a diferentes barrios, a diferentes comunidades, a recordar que no hay nada más hermoso que una crianza amorosa por medio del juego, inténtelo con sus hijos y recuerde, no olvide jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!